Hola, muy buen día a todos los que me ven y escuchan. Con motivo de respuesta a la convocatoria de la Secretaría de Cultura, llamada Serendipiti, me dirijo a ustedes. Así que comenzaré presentándome. Mi nombre es Ángel Antonio Arcinia Galamillo, estudiante de la Escuela Normal de Tlalnepantla en el Estado de México. Actualmente curso el primer grado en la Licenciatura en Educación Primaria. Les quiero compartir cuál fue ese hallazgo inesperado que tuve en el campo de la literatura. Aquel libro que me entregó la libertad que me faltaba, el que definitivamente me hizo perder el miedo que alguna vez tuve. Su nombre es Demian, del autor alemán Hermann Hess. Es una novela tan increíble que en cuanto lees el título del primer capítulo, sabrás que el viaje acaba de comenzar y te llenas de preguntas que serán contestadas poco a poco. Debo mencionar que tuve un poquito de ayuda para llegar a él. Durante mi camino académico en la escuela preparatoria, afortunadamente tuve muy buenos amigos. Uno de ellos había leído ya este libro. Hablaba de él con tanta pasión que fue improbable no contagiarme esa energía. Tenía que leerlo. Opté por pedírselo prestado y con gran bondad él accedió. Me contó maravillas y supe, cuando lo terminé de leer, el primer libro entero que terminé de leer que no juró en vano. Puedo decir, con un poco de vergüenza, que por situaciones adversas no tuve la posibilidad de devolvérselo, así que lo conservo con mucho cariño y aprecio. Lo tengo al lado de mi cama para leerlo cuando quiero reencontrarme conmigo mismo. Cuando comencé, me adentré en una historia tan llena de experiencias que fácilmente puedes transportar a tu propia realidad. Serendipia. Se convirtió en mi libro guía, pues se presta a la interpretación de cada uno del que se pasea entre sus renglones y de verdad, de verdad, te dan ganas de quedarte a vivir allí, a convivir con letras de claridad filosófica y alimento para la mente. Si se sienten un poco perdidos, les recomiendo que conozcan a Emilio Sinclair y a su gran amigo Demian. Recuerden que pueden encontrar un gran amigo que los ayude a sentirse completos. Solo miren a su alrededor o en algunos casos a su librería personal. Me despido deseando que todo lo que quieran lo anhelen con tanta fuerza que inevitablemente terminen por obtenerlo. Y recuerden, el que quieren hacer tiene que romper un mundo. Cuídense mucho. Hasta luego.